Bueno, el Instituto de Formación Política de entrada se dirige a los simpatizantes y a los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, pero a estos talleres, a estas conferencias puede asistir absolutamente todo el mundo. Todo el que quiera entrar puede participar. Para lograr una transformación profunda, se necesita, entre otras cosas, divulgar en el mayor número posible de ciudadanos conocimientos que son fundamentales y herramientas, sobre todo, de pensamiento crítico. Para ello, entre otras cosas, estamos procurando abrir un instituto de formación política en cada entidad de la República. Lo que estamos haciendo es que estamos convocando a eventos importantes donde vamos a presentar el proyecto, donde se van a hacer toda una serie de conferencias, se van a hacer toda una serie de talleres, y la intención es que esto se replique municipio por municipio. Y vamos a tener, por supuesto, una bibliografía mínima, vamos a tener también videos, materiales, historietas, todo este tipo de materiales didácticos de difusión y, bueno, esperamos que funcione.